Muy buenos días, en este sábado 3 de agosto, 17 del tiempo ordinario, reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan Bautista, él ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y puesto en la cárcel, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía no te es lícito tenerla, aunque quería matarle, temió a la gente porque le tenía por profeta. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes que éste lo prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, dijo, Dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, pero, a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se la diesen y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después, sus discípulos recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor Acá hay dos actitudes que son bien importantes y que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar cómo vivimos nuestra fe. Una que es cumplir los votos que hacemos, cumplir la palabra que hacemos. Y otra es a quién servimos. Acá vemos dos actitudes en Herodes que tienen que ver con esta realidad. Él queda tan encantado con la danza que le hace su hijastra, que decide hacer una promesa de darle lo que ella pida. Y podríamos ver, al hacer lo que ella le pidió, que es un hombre de palabra, porque cumple lo que ha prometido. Pero si vemos en realidad cuál es el contexto en donde está cumpliendo la palabra, efectivamente se traiciona a sí mismo con tal de quedar bien ante la gente. Porque si yo admiro tanto a una persona y la respeto tanto, no voy a hacer nada contra ella. Más aún si yo sé que esa persona me está contrastando mi vida porque me habla de la verdad de Dios. Y aunque me haga entrar en crisis, lo respeto porque sé que me está hablando una verdad. Pero si soy una persona tan apegado a mi deber ser, porque tengo miedo que la gente me conozca, entonces yo vivo en función del que dirán, lo más probable es que traicione a esa persona, aunque sea un enviado del cielo. ¿Qué es lo que le pasa al tetrarca en este caso? Y es lo que nos pasa a nosotros cada vez que estamos ante la gente, en un grupo, por ejemplo, donde empiezan a hablar mal de la iglesia y somos incapaces de hablar. Y muchas veces no solo somos incapaces de hablar con la verdad, que no se trata de polemizar, sino que se trata de hacerle ver a esa persona que está hablando mal de su error en cuanto a qué es la iglesia. No solo no hablamos, sino que además agregamos nuestro granito de arena a ese pelambre. Pelambre se dice en Chile, a esa forma de hablar mal de una persona o de una situación. Hay una palabra que me pone un poquito en crisis, que dice, no te sientes en el banco de los burlones, porque tendrán su merecido en su momento. Pero si nosotros nos adherimos a ellos, acarreamos para nosotros mismos la culpa de ellos y corremos el mismo destino. Y ahí no importa cuántas veces hayamos ido a misa y cuántos golpes de pecho nos hayamos dado. Si en el momento crucial el Señor nos encuentra en el camino equivocado, pues recibiremos recompensa de camino equivocado. El Señor con esta palabra nos está llamando a la coherencia, fundamentalmente a ser consecuentes con nuestra fe. Aunque el mundo nos persiga, aunque nos calumnien, no nos importe lo que el mundo diga. Lo que nos tiene que importar es lo que el Señor diga de nosotros. Lo que tenemos que ganar en este mundo es muy poco. Lo que tenemos que perder si nos adherimos al mundo es la vida misma. El que tenga oídos para oír, que oiga.